Hola a estos noticias desde casa, soy Marcela Han, realizadora audiovisual del tiempo y como saben nosotros también venimos trabajando desde la casa. Hoy vamos a hablar de Sudáfrica. Esta semana más de 200 médicos cubanos llegaron a este país para ayudar a combatir la transmisión de la COVID-19. Se estima que el personal médico permanecerá dos semanas en cuarentena antes de comenzar a ayudar. Sudáfrica ha reportado el mayor número de infecciones confirmadas en África, con al menos 4.546 casos y 87 muertes. Hoy incluimos un reporte de Cabelo Chabalala, un periodista sudafricano. La economía decidió hacer un cambio de cambio para asegurarse de que se despeguen el país por al menos 5 semanas. Y creo que el desafío ahora es que la gente puede ir a trabajar, que estamos restriccados en nuestras casas, pero todos entienden que tenemos que estar en casa para que estemos seguros. Y eso, para mí, creo que es una de las cosas más grandes, como si se despeguen de nuestro liderazgo, la decisión de asegurarse de que todos estén en casa. Y lo que vemos es que el gobierno está tratando tan difícil de asegurarse de que los que son pobres, los que son menos privilégados, obtener los alimentos para asegurarse de que su stay en casa, no es tan tan grande, como si se despeguen de la cama con algo en su cama. Y eso es el cambio que vemos. Lo que vemos también afectando a nosotros es que los escuelos están cerrados. Y en Colombia, el Ministerio de Salud dio a conocer los nueve indicadores que dictarán, se abra flexibilización o endurecimiento de las medidas. El programa se llama Prevención y Acción y estas son las variables que se tendrán en cuenta. 1. Número reproductivo efectivo R0, que es el número de contagios que deja a una persona infectada y que permite calcular la velocidad a la que se propaga el virus. 2. Morbilidad, el número de casos diario y el total acumulado. 3. Letalidad, el porcentaje de personas fallecidas con respecto al total de casos. 4. Mortalidad general, es el número total de fallecimientos producidos por todas las causas. 5. Días de duplicación, hace referencia a los días que tarda en duplicarse el número de casos de coronavirus. 6. Positividad, determina el porcentaje de pruebas positivas con respecto al número total procesado. 7. Ocupación de UCI, en Bogotá se tiene este indicador con un tope de 40%. 8. Movilidad, es el porcentaje de capacidad utilizada en los sistemas de transportes masivos de las principales ciudades. El tope es de 35%. 9. Transacciones físicas, el porcentaje de acciones presenciales que se realizan en el sistema financiero, cajeros automáticos y en establecimientos comerciales. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, dijo que estos indicadores serán evaluados semanalmente por un comité de 10 expertos y que determinarán las acciones que se requieran. Y para terminar, les dejamos este video explicativo sobre cómo donar a quienes más lo necesitan en la crisis.